muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes depende la hora que nos esté viendo aquí en un capítulo más de su programa favorito versus déjenos sus comentarios porque ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar este día un tema bastante bastante polémico que nos va a dar para hablar y hablar y hablar y yo creo que un programa quizás no va a ser suficiente en algún punto alina meme adriana dani cri muy buenas noches espero que todos estén muy contentos cómo están aquí esperando descansadita lina descansadita esperando y promoviendo derrocar el plano verdad en cuántos días nos convertimos en venezuela si no pues son seis años y no bueno yo veo que ya otra vez están alertando con su cobertor en lugar de tener un tigre en su cobertor el próximo 1 de septiembre ya empezaremos a acercarnos a ser venezuela bueno pues muy probablemente con el paquete de reformas como la oposición está diciendo nos estamos acercando a ese momento verdad pero sí o no vamos a discutirlo más adelante aquí en este programa de que va la iniciativa hay un diálogo también que se va a abrir en el congreso de la unión ya se le preguntó a la ciudadanía qué es lo que piensa del poder judicial y también que piensa de la reforma a este poder así que quédese con nosotras porque hay mucha información muchos datos y mucho análisis que compartirla en el siguiente versus pues vamos a arrancar con el versus que tenemos este día como ya se dieron cuenta pues no vamos a enfrentar a los poderes vamos a analizar más bien qué pasa con la reforma al poder judicial porque hay muchas cosas que se tienen que hablar hay muchas cosas que se tienen que seguir explicando hay foros que se van a abrir en estos momentos pese a que ya hubo también varios encuentros en el congreso de la unión en el pasado mes de febrero se tiene que abrir la plática también para la ciudadanía se les preguntó qué fue lo que piensan de esta reforma al poder judicial y en específico qué piensan de este poder y la corrupción que se ha abierto y que se ha dado a conocer desde espacios como la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador hay muchos temas que platicar a adri y vamos a lo que está causando mucho escosor en los analistas en los juzgadores en los magistrados tiene que ver con la elección por el voto popular cuéntanos también qué respaldo que hay por parte de la ciudadanía a esta reforma y que se respete la parte del voto popular pues yo creo que viene un proceso muy complejo muy interesante y que tenemos que involucrarnos todos los actores ciudadanos a la sociedad del pueblo los legisladores especialistas los mismos integrantes del poder judicial porque lo que se decida en esta reforma pues va a quedar no impregnado en la constitución y creo que tiene las herramientas necesarias pues el gobierno en turno bueno el gobierno en turno el gobierno que va a entrar con claudia shaman va a tener pues una gran un gran apoyo tanto popular pero también digamos de las fuerzas políticas o de lo que representó este triunfo tan importante pero hay cosas que me llaman la atención cuando da a conocer ayer las en la de ayer las encuestas que hicieron durante el fin de semana que creo que como decía shaman si fue más no la gente que quiere que incluso se reforme el poder judicial respecto incluso a a al porcentaje que votó esta segunda el segundo piso de la cuarta transformación pero también me llama la atención que dentro de estos estas cifras quienes no conocen o quienes no estaban enterados de esta propuesta de reforma poder judicial pues también es un número importante que hay que analizar quienes no conocían por ejemplo están entre el 49 y el 54 por ciento entonces creo que también ahí hay un gran trabajo que hacer sobre todo por la dimensión de una reforma no que la idea es que haya un acceso a la justicia de manera pues mucho más amplia y sobre todo socializar justamente los términos de esta reforma que creo que hay ya mucho escozor en algunos sectores creo que algunos tienen algunos argumentos otros si es un tema también de las fuerzas o de los poderes fácticos no hemos visto como a lo largo del sexenio presidente lópez obrador se dieron muchos momentos en los que la atención estaba presente por las reformas que quiso implementar y que a través de amparos o a través de diversos recursos fueron frenados es decir el presidente no pudo avanzar en su sexenio como hubiera querido pero también el mismo no impulsó de inicio una reforma al poder judicial porque me imagino que no dimensionó quizá la pos la fuerza con la que también el poder judicial iba a empujar y sobre todo con la llegada de la ministra norma piña porque cuando estaba arturo saldívar pues la dinámica era otra incluso veíamos otro tipo de defensorías no al frente otro tipo de dinámica mucho más quizá cercana a lo que socialmente se hubiera esperado y llega norma piña pues con una estela no de partidos de políticos de movimientos que en su momento llamaron al sospechosismo no como es en su momento santiago y después se fue confirmando cuando sale en milenio publicada esta información de los chats y de la reunión que tuvo con alito moreno entonces ahí creo que también en los resultados de la elección tienen que ver con el que la gente se dio cuenta ya de manera mucho más concreta lo que decía el presidente era verdad no está este poder judicial es sobre todo en ciertas élites coptado por ciertos grupos y que no es solamente en los últimos años ha venido funcionando de esa manera y ha sido parte también de un poder que ha extorsionado o ha buscado extorsionar también tanto a fuerzas políticas pero bueno diferentes aspectos de la vida pública yo veo aquí algo un poco preocupante respecto a esta reforma que creo que todos estamos esperando que haya una reforma profunda pero la reforma tal cual del presidente pasarla tal cual está que para eso se supone que claudia shaman también dijo que se abren estos foros y hay una amplia discusión o se va o se piensa hacer una discusión amplia al respecto pero no se tocan a las fiscalías y creo que ese es el tema fundamental porque de alguna manera si somos personas críticas al trabajo por ejemplo de alguien como gertz manero pues esta reforma viene un poco a limpiarle la imagen porque no se están tocando sin es en la parte principal o primaria de la impartición de justicia como se integran las carpetas de investigación y desde las fiscalías porque no es lo mismo un carlos amarripe en guanajuato que alguien en la ciudad de méxico que un fiscal general como gertz manero cada uno con sus características y también con su relativa independencia pero es parte de pues estos procesos de impartición de justicia si bien no directamente del poder judicial parte del poder judicial pero parte de esta impartición de justicia y que en esta reforma del presidente no viene integrado o no viene una reestructuración y aquí viene lo interesante porque yo creo que en el caso de claudia shaman en estos 100 pasos en este documento ya viene una soma un poco que quizá da este una esperanza y por lo pronto lo comento porque dentro de este documento si lo menciona dice que se requiere una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia fiscalías justicia federal y local y defensorías públicas mediante la adopción de modelos nacionales con un enfoque social democrático y de derechos humanos que sin desconocer las necesidades locales consolidan un piso mínimo de principios políticas y prácticas institucionales en todo el país entonces creo que partimos de que necesitamos conversarlo socializar esta información necesitamos entrarle todos con los detalles que digamos más complejos que puedan parecer son ciento cuarenta y tantas cuartillas no yo ya empecé no he terminado pero yo empecé con esta dinámica también de entrarle al detalle porque creo que lo que se quede vendrá para incluso pues gobiernos posteriores y que tendremos que asegurar también que sean modelos que puedan no mermar no el sistema de impartición de justicia que no se pueda evitar que se vuelvan cotos políticos para justamente ser mucho más tener mucho mejor acceso a la justicia porque evidentemente hay un enojo social estamos también en una dinámica en el que el presidente ha evidenciado algunos personajes ha sido un tema también que algunos organismos internacionales pues no les ha gustado por la forma de exhibir del presidente y que no debe quedarse solamente en esa exhibición debemos verlos las sanciones los castigos realmente con base en el proceso en el debido proceso que es algo que también no le gusta mucho al presidente hablar de estos temas pero si hablar a profundidad de esta reforma me parece que entraremos yo creo que una dinámica en la que los siguientes programas tendremos que abordar con distintos ángulos esto no pero de entrada la sociedad o el pueblo los mexicanos se votó no de manera arrolladora este plan c esta reforma al poder judicial en concreto pero creo que habrá que entrar en los detalles justamente porque tendremos esa reforma pues manera constitucional y también tiene que ver con los foros que se van a abrir con las mesas que se van a estar organizando para comenzar a debatir no las personas involucradas en en este tema que es lo que les convenga en la iniciativa la parte que en esta ocasión le estamos dando es también saber qué pasa con la opinión de la gente con lo que piensa de esta reforma con el diálogo que se ha abierto porque creo que ese fue un punto también que espantó a la ciudadanía después de que se gana en la elección se le da el voto a claudia sheinbaum se le da también el voto para el plan c y la ciudadanía lo que quiere es eso no a ver me prometiste que iba a haber una reforma al poder judicial porque ahora viene una consulta porque otra vez se abren los foros pero hay muchos puntos también que todavía se tienen que analizar y se tienen que discutir en estos foros también cómo incluir a la ciudadanía y escuchar cada una de las dudas que tenga sobre la reforma porque ya sabe entrarnos a la parte rica no a la que hay carnita lo que se busca a grandes rasgos es quitar esta corrupción que por años ha permeado en el poder judicial y es lo que hemos visto y que se ha exhibido en las conferencias de prensa del presidente lópez obrador bueno primero creo que es importante definir que si es la reforma al poder judicial la reforma al poder judicial no sólo es la elección de jueces y ministros sino es una sacudida realmente a un poder que históricamente no sólo en méxico sino en américa latina y en general durante las últimas décadas hemos visto particularmente el poder que tienen ahí se han enquistado las oligarquías han enquistado grupos de poderes fácticos e incluso grupos del crimen organizado entonces yo coincido en que a lo mejor la elección de los magistrados y los jueces no va a ser suficiente para tratar de revertir lo que históricamente ha sido un poder judicial es decir se constituye como está actualmente justo en función de los intereses a los que busca defender son los que ostentan la última palabra para decir que sí y que no es justicia pero además a quien sí y a quien no se le tiene que dar eso es el poder judicial no hay que partir de la idea de que son los procurados de procuradores y son los que imparten la justicia son los que imparten justicia a modo en función de sus intereses y beneficios eso hay que tenerlo bien claro porque si no entonces creemos que estos discursos de lo quieren desmantelar pues en realidad nos da la razón si quiero desmantelar ese poder judicial que históricamente ha sido un fiasco y defiende sólo al 1 por ciento y no al 99 por ciento de la población dicho eso yo creo que hoy estamos viviendo tiempos estelares y que las las amenazas incluso y presiones a esta reforma no sólo van a venir por parte de los poderes fácticos nacionales sino incluso internacionales porque están sentando un precedente en toda la región cuando el poder judicial directamente ha sido el que orquestado golpes de estado el que orquestado campañas y legitimado esas campañas de acoso de odio y de cualquier tipo de cosa no en contra no sólo de personajes dirigentes de las izquierdas sino también en contra de los propios procesos populares sin embargo en méxico incluso me atrevería a decir durante los últimos años y creo que también es parte de la indignación que se tiene hoy en méxico el poder judicial a través también incluso del poder electoral no si así se se quiere ver ha atentado no sólo en contra el presidente en contra de claudia shema me encontré las dirigencias de la cuarta transformación sino incluso en contra de periodistas en contra de tuiteros ha maximizado ese alcance y hoy lo que estamos viendo es tratar de frenar eso no porque hoy quien está participando y quien hace cada vez más pública la vida pública está siendo agredido entonces las encuestas creo que basta no y también digamos no coincide solamente el hecho de si eres pro 4t o no sino que creo que todos y todas en este país en algún momento nos hemos enfrentado a esa impartición de justicia que llega al grado incluso de no quererse enfrentar que hace si te roban tu celular para que denuncias y no va a ver o va a ver una carpeta que se va a quedar en el archivo del olvido y se le va a echar ya aun cuando logre trascender los delitos también le echan llave en el siguiente piso o en el siguiente o en el siguiente entonces lo que se está tratando de hacer es un poco sacudir esa estructura que se van a empezar a mover las cosas ahora resulta que ahora sí los jueces los tienes en todos los medios de comunicación rindiendo cuentas no habían salido no se habían quitado la toga durante todos estos años y ahora están ahí no todo está bien y yo estoy muy bien formado y yo estoy capacitado y es como pues sí pero eso no te quita lo cretino no eso no te quita lo deshonesto no te quita entonces se sacude un poco eso que si es la reforma al poder judicial es disminuir los ministros de la suprema corte que ahora ya no haya salas no paralelas sesionando sino que todo se sesione en pleno que se disminuya por ejemplo de 15 a 12 años el tiempo de de los jueces de la suprema corte y sobre todo a mí lo que me parece más importante es el hecho de que ya no sea no se imagínate es como si alina comete un juicio y quien la va a enjuiciar es alina eso es el poder judicial no es como me pongo la toga y entonces en juicio y luego me la quito y me pongo eso ha venido haciendo el poder judicial entonces lo que decimos es necesitamos un órgano pues ajeno a ese poder judicial que logre definir las rutas para la procuración de justicia a lo interno del poder judicial entonces es evidente yo decía que seas o no pro 4t te has enfrentado a eso y por eso cuando dicen bueno ya llega a las últimas preguntas esta encuesta y determina si está si votarías a favor de una reforma al poder judicial pues es abrumador que más del 80 por ciento en las tres encuestas que se presentan dicen sí sí votaría por una reforma al poder judicial y lo digo que es son tiempos inéditos porque esto pues si se va a enfrentar a resistencias ya lo vimos desde el segundo uno con la la caída de la bolsa de valores que eso de que se cayó así en abstracto pues también hay que cambiarlo no son los poderes fácticos que les vale la democracia y que de buenas a primeras y que se cruzan de brazos y dicen a pues se devalúa el peso no saqué clase de democracia es eso eso es lo que se quiere cambiar entonces yo creo que hay una correlación directa entre el apoyo a la cuarta transformación el apoyo a la a la reforma al poder judicial y lo único que hoy está que no es menor sobre la mesa son los tiempos andrés manuel pues pareciera que él dice pues ya me voy todavía me alcanza el tiempo para aprobar el 10 y no premora si es necesario y claudia dice pues tenemos un sexenio no como vamos por ahí entonces creo que eso también pues va a ser motivo yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que debatir que tomemos las plazas hagamos estos ejercicios en los medios de comunicación pero si va a ser necesario que se cuente con la información plena lo cual no significa posponerla porque recordemos si esta reforma no se aprueba que creo es la más importante en términos de que las otras pueden terminar igual que la de la reforma eléctrica parada en el poder judicial pues las demás tendrían un destino similar entonces pues yo creo que si me preguntan a mí yo también llevo prisa a que se apruebe esa reforma pero no no va a ser suficiente no el que se elijan jueces sino que eso nos lleva al igual que con vimos ahora quiénes son los jueces quiénes son los magistrados como dijimos aquí la gente se preguntó ahora sí quién va a ser mi alcalde quién va a ser mi diputado se dio esta conversación en términos sumamente democráticos y nos orilla orillaría eso a nombres que total yo parto de la completa ignorancia yo no sé quiénes son los jueces de distrito quiénes son los magistrados quiénes o sea estamos empezando en eso y es abrir de nuevo esa caja y empezar y obligarnos a la ciudadanía de si votar por la reforma al poder judicial pero también obligarnos a decir para dónde vamos sí porque es otra vez aprender saber de qué va cómo funciona el poder judicial cómo nos así cómo funciona tal cual que tienen que ver las fiscalías en el poder judicial o sea cada uno de los puntos que están componiendo a este poder entenderlo para saber por quién vamos a votar en algún punto esto ahorita que explicabas por ejemplo también los intereses a los cuales responde el poder judicial y lo cual también nos lleva a pensar la oposición por qué está tan enojada y por qué no quiere una reforma a este poder vimos la manera en cómo se desarrollaron dani desde la desde el sexenio que estamos viviendo y que está por terminar pero también vemos que lo que se busca es una continuidad de un proyecto y tratar de resolver los problemas que hubo en el pasado para que no se vuelvan a cometer durante los siguientes años en ese sentido también entiendo que sea una de las prioridades no que la reforma al poder judicial sea de las primeras que se discutan en esta legislatura que va a empezar en septiembre y también la manera en cómo puedan integrar las voces de otras personas a esta discusión el diálogo que se va a abrir en los foros cómo se va a dar y si se va a respetar a lo mejor alguna opinión de la que ya se tenga por parte de los jueces de los magistrados de los ministros involucrados en este poder judicial para que se pueda cambiar o crees que la reforma tal cual está analizada por el presidente lópez obrador que presentó el 5 de febrero vaya a ser esta misma que vaya a pasar directo pues si yo tengo varias certezas no y que si va muy en el sentido de lo que estaba diciendo alina que hay una clara cadena de aprendizaje diagonal acción en la gente o sea yo podría marcar el inicio de esa cadena de aprendizaje con lo que vimos que o sea no quiero llamarle fenómeno pero si fue una demostración de que la manera de hacer política realmente había cambiado más allá de un asunto discursivo que es cuando se empieza a discutir la reforma energética la reforma eléctrica más bien este ahí la gente en domingo estaba conectada en la sesión del congreso escuchando qué es lo que decía margarita zavala escuchando qué es lo que decía una andrea chávez que se estaba comentando al respecto esperando ahí hasta que ocurriera la votación y no sólo eso ya que se aprueba esperando ahora el siguiente paso porque bueno se dieron cuenta que hay un segundo paso y ese segundo paso es que la oposición lo iba a llevar a la suprema corte y que tras la suprema corte lo iba a echar para atrás no entonces a partir de ahí creo que ya vimos que la sociedad ya no se va a quedar solamente con la nota que salga en un periódico al siguiente día de que se aprobó o no tal reforma sino que le va a empezar a dar seguimiento a todo lo que le parece importante y fundamental ya no para el día a día para la vida de todo un país eso eso creo que nos dejó esa esa reforma fue una gran lección no sólo para la gente incluso para nosotros como nosotros como periodistas fue como a ver o sea a la gente ya no le vas a poder venir y decir solamente pasó esto el cómo cuándo don y por qué sino que le tienes que contar todo el paso a paso y todas las voces e invitar expertos y todo porque la gente te está te está subiendo de nivel no o sea la exigencia de información en desde ese momento fue muy muy importante y eso se ha mantenido hasta el momento entonces a la gente le estás diciendo hay un problema de justicia que tú has padecido que es también parte de lo que tú mencionabas o sea directa o indirectamente todas tenemos un caso en el que la injusticia se ha hecho lo dominante no en alguna historia no solamente política sino de personas cercanas no de que hay una noción de que la justicia es para los ricos no para no para el resto o sea para unos cuantos entonces lo que comentábamos hace unas semanas es que andrés manuel lópez obrador lo que hace es ponerle nombre y apellido a ese problema que ya todos sabíamos que existía no y dice bueno pues son los jueces vi justo el comunicado de la onu diciendo que era preocupante que lópez obrador estuviera exhibiendo a los jueces lo publicaron hace creo que hoy hace unos días pero dices bueno a ver esa exhibición proviene de una inacción no permanente porque a ver si estamos viendo que la presidenta de la corte norma piña se reúne previo a las elecciones con el presidente de un partido es algo que en cualquier país como les gusta mucho decir en democracias maduras ya lo saben investigando y sería un escándalo ya hablando de justicia de plátanos no sé qué les pasa es que como les encanta en la democracia como está tu democracia como está bien bueno nos piensa en o macho también ser seria señoritas por favor para que no recuerdas la democracia como ella democracia es madura como le gusta decir a otros opinólogos o sea ya hubieran obligado mínimo a la presidenta de la corte a salir a dar una explicación digo no hablo de una renuncia pero si yo hubiera meritado una explicación Pero aquí lo que tenemos es que se tiene que interponer una denuncia anónima y ese terreno de las denuncias anónimas está en el terreno de quien puso la casa para esa reunión. Y entonces vamos a ver que es el Poder Judicial el que va a determinar si se va a investigar o no a la presidenta del Poder Judicial. Y eso se repite en cada una de las esferas. Por eso, metiéndonos a detalle en el terreno de la reforma, tengo yo ciertas dudas sobre si con la elección popular de ministros y jueces bastará, ¿no? De que tenemos la certeza de que se necesita un cambio radical, sí. Si con eso bastará, ahí tenemos las dudas, ¿no? Pero el caso es que lo que, y ahí me parece fundamental ese punto en la propuesta de reforma, es lo del Comité de Vigilancia, que se supone que ahorita lo hace el Consejo de la Judicatura Federal, para mí de los puntos todavía más importantes es eso, de que ya tengamos un lugar donde te puedas quejar de los jueces, que no sea con el mismo juez que te está aplicando lo que está decidiendo, ¿no? Entonces, son muchos puntos los que se tienen que rescatar. Obviamente la narrativa se está yendo al tema de la elección de los jueces porque es el más polémico, porque es el que está generando el nerviosismo, decía López Obrador, de algunos chantajistas, porque sí creo que la oposición ahorita está un poco desorientada, todavía está de que... ¿Quién hizo llorar más a Xochitl en el debate o el día de la derrota? ¿Quién le gritó más? ¿Quién le gritó más? O sea, y eso creo que también va más allá de un pobre Marco Cortés y un Alito Moreno, son grupos más poderosos económicamente hablando que esos dos señores. Entonces, creo también, me regreso a eso que hablaba de la cadena de aprendizaje-acción, porque la gente, con justa razón, ahorita está diciendo, a ver, yo ya aprendí que el Ejecutivo tiene que elaborar una ley y que la tiene que mandar al Congreso y luego se ratifica y luego lo tienen que hacer bien además porque si no se las tumban, ¿no? Que fue lo que pasó con otras leyes, que Morena las aprobó muy a lo loco y se las tumbaron, ¿no? Entonces, la gente les dijo, a ver, ya aprendí que entonces para que tú apruebes una ley yo necesito hacer esto con mis boletas que me den el día de la elección. ¿Y qué pasó? La gente cumplió con ese papel. Entonces, dijo, a ver, yo ya sé que tengo que votar acá, acá, depositar acá, y ahorita está exigiendo respuestas con justa razón. Están en todo su derecho. Pero también creo que estamos en un punto siguiendo con esta pedagogía. O sea, a ver, pues sí son 36 millones de votos los que recibió Claudia Sheinbaum, pero ahora Claudia se debe a esos 36, pero también se debe incluso a los que no votaron por ella. Entonces, creo que de cierta manera también son válidas las otras voces, no chantajistas, si quiero aclarar eso, las otras voces que dicen, yo quiero que se vaya lento esto, porque quiero ver de qué se trata, quiero ver qué se puede quitar, qué se puede añadir, pero con calma. Entonces, creo que también ahí va a ser mucho de la cautela de ella, que creo que la va a tener así como la hemos visto en estas apenas casi tres semanas de que ganó. Es muy poquito tiempo, pero sí en un plan así de, incluso de marcar las diferencias de cómo hacer las cosas con López Obrador, que es algo que, aunque muchos no se lo reconocen, va a pasar, que van a marcar ya esas diferencias. Desde ahorita se va a empezar a notar, porque ella también tiene que atender eso, o sea, sí darle cause a sus 36 millones de votos, pero esos 36 millones también entender que, bueno, o sea, se gobierna para todos, ¿no? Entonces, ver qué es lo que sigue. Yo también estoy muy segura de que no quiero una mayoría que se comporte como se comportaba el PRI, que aprobaba las reformas a su antojo, de madrugada, en fast track, sin discusión. Yo la verdad no quiero que la izquierda se convierta en eso, ¿no? Yo quiero que la izquierda demuestre que sabe hacer buen uso de una mayoría, que sabe hacer buen uso de ese poder que la gente le dio, no para convertirse en un PRI, sino para convertirse en un verdadero partido político que sepa estar a la altura de esa cantidad de apoyo que tuvo el pasado 2 de junio. Entonces, ahí dejaría eso, y ahorita nos vamos a dudas más concretas, pero sí creo que es momento de que se siga aprendiendo, porque la gente está muy al pendiente, y puede hacerlo y puede seguir aprendiendo, puede estar todavía en su posición de yo quiero que se acepte sí o sí la reforma, pero ya llega el momento en el que todas esas agendas se tienen que abrir y algunas tienen que conciliar. Sí, porque además es una agenda que se va a empezar a discutir, meme, el 1 de septiembre, cuando inicie el periodo los legisladores. Y además van a ser un paquete que el presidente López Obrador todavía va a poder comentar, todavía va a poder ver, todavía va a poder ver a lo mejor que se haga realidad una reforma al Poder Judicial durante su administración. ¿Qué comentarios también te desatan meme la participación que ha tenido Claudia Sheinbaum para que ella misma vaya manejando de qué forma se va a llevar esta reforma al Poder Judicial? Porque sí, una parte la dice el presidente López Obrador en la conferencia de prensa, viene otro comentario de Claudia Sheinbaum, y juntos van avanzando para ya empezar con esta transición que estamos viendo en estos meses y que creo que ahí también va a ser una parte medular de saber qué reforma y cómo se va a poder cambiar, qué es lo que se va a discutir en el Congreso. Claudia, lo que ha estado haciendo es escuchar y tener muy claro cuál es el sentimiento de la gente, porque no llega de manera, algunos la han querido pintar, obediente. No llega de manera obediente al presidente a decir, bueno, sí, como el presidente dijo, ahora lo voy a hacer. No, no, no. Ella en sus eventos de campaña lo que preguntaba, y lo podemos ver incluso en las transmisiones, de las cosas que preguntaba en sus propios discursos era si estaban de acuerdo o no con una reforma, si estaban de acuerdo o no con los jueces. Ella lo iba preguntando. Entonces, desde campaña, el tema de la reforma al Poder Judicial fue algo que la propia Claudia Sheinbaum hizo suyo. No podemos decir que es que ha sido obediente al presidente, porque en realidad, si algo han sido obedientes es a la exigencia de la sociedad de queremos una reforma al Poder Judicial. Algo que ni siquiera los legisladores del PAN PRI y PRD pueden decir que no es cierto. El propio Miguel Ángel Mancera decía, pues es que no hay una sola persona a la que le preguntes si quieren reformar al Poder Judicial y que te diga que no. ¿Quiénes son los que dicen que no? Son los que pertenecen al Poder Judicial. No es la ciudadanía. Los beneficiados. Exacto. Es la gente de los que han pertenecido a esta célula dorada del Poder Judicial. No han sido la ciudadanía, porque es neta, la justicia es una de estas deudas grandes que tiene el país hacia los ciudadanos, en todas sus ramificaciones. Ahorita, Lina, decías que, a ver, te roban un celular y cuando vas y denuncias, pues no denuncias, a menos que tengas una garantía y que por requisito para hacerla válida tengas que presentar la denuncia. Pero si no, no vas y denuncias. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza hacia las instituciones como tal. Ahorita también decía Adri, las fiscalías, pues claro, no hay confianza en las fiscalías y tampoco hay confianza en los jueces. Y yo no veo que estemos hablando, o sea, la gente está muy clara de cuáles son los problemas. La gente quizás, algunas personas entiendan la diferencia que existe entre una fiscalía y entre el Poder Judicial, pero hay a las que no les importa si son de diferentes y dependen de uno y otro depende de otro, no les interesa. Lo que les interesa es que resuelvan y no se ayudan, no se ayudan. O sea, tienes una fiscalía, hablemos en lo general, que tiene mala distribución de los presupuestos al interior de las fiscalías. Tienes peritos que te ganan cincuanta y tantos mil pesos y tienes peritos del exacto mismo rango que te ganan quince mil pesos, otros que te ganan nueve mil. ¿Por qué esa diferencia? Además tienes insuficiencia de elementos. Tienes además lo que mencionaba la propia Claudia Sheinbaum en sus discursos, que la única fiscalía que tenía una política criminal era la de la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que todas las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República, atiendan asuntos criminales y no tengan una política criminal? Si eso es como indispensable. Sumémosle el hecho de que los elementos que trabajan dentro de las fiscalías no crecen. O sea, no tenemos la figura de detective, no existe esa figura en México, no tienen un crecimiento de carrera. Entonces son eternamente policías ministeriales que no tienen, no pueden ir creciendo como los motivas para trabajar. Y eso es solamente un poquito de lo que pasa dentro de las fiscalías, además de la corrupción y los vínculos que existen también entre fiscales. Hablemos de Uriel Carmona, por ejemplo. Pero volvemos a ver qué pasa con los jueces. No es distinto. Pero el escenario en el Poder Judicial no es diferente. Tienes jueces y tienes elementos del Poder Judicial que para entrar, y muchos lo conocimos así por muchísimo tiempo, el Poder Judicial se le conocía como el poder familiar, el sagrado poder familiar. ¿Por qué? Porque solamente entraban los hijos, los primos, los sobrinos, los amigos. O sea, solamente entraban quienes pertenecían a una red familiar. Ahí tenemos ministros en este momento cuyas hijas están trabajando en las ponencias de otros ministros, porque no pueden trabajar en las de sus papás, trabajan en las de otros ministros, pero son dentistas. ¿Alguien me puede decir qué justicia bucal necesitamos en este momento? Ahora tenemos la rama de la justicia bucal. Maravilloso. ¿Por qué? No queremos más, es que obvio, ¿no? Las muelas del juicio. Ya no me veía, ¿verdad? Pues es que, a ver, es que tienes a la hija de un ministro trabajando, que es dentista, ¿para qué? ¿Para revisar las muelas del juicio? O sea, neta. Debo venir un sticker. O sea, es que es neta. Las muelas del juicio, pues por eso es que necesitamos dentistas en el Poder Judicial que trabajen en las ponencias de otros ministros. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Por eso muelas del juicio. Ya tenemos el nombre de este programa. Sí, sí, las muelas del juicio. Pues es que es neta. Y uno intenta tomarlo como un poquito a chiste, pero es que sí es indignante. Ahora, ¿qué vimos cuando se tocó el tema de los fideicomisos? Entraron en crisis. Tenías empleados del Poder Judicial que salieron a las calles y dijeron, no, es que nos quieren quitar nuestro dinero, nuestros ahorros. Y cuando les enseñabas quiénes habían sido los beneficiarios de esos fideicomisos, ni siquiera ellos daban crédito. O sea, han utilizado los propios empleados del Poder Judicial como los soldados para defender a la élite del Poder Judicial. Y eso todos lo vimos. En este momento, por eso insisto, ¿quiénes se oponen a la reforma del Poder Judicial? Los que pertenecen a la élite dorada del Poder Judicial. Ya ni siquiera son todos los empleados. Porque a raíz del tema de los fideicomisos, muchos dijeron, espérate, yo pensé que yo era uno de los beneficiados y no es cierto. Yo tenía un conocido y no es cierto. ¿En dónde está ese dinero? ¿Por qué solamente es de ellos? ¿Por qué no es mío? Etcétera, etcétera. Hay una en este momento de la UNAM que está muy comentado. Ese documento de análisis de las 20 reformas. Pero que la UNAM ya se deslindó. Del que la UNAM se deslinda como institución, pero el que son cuatro autores principales, los que lo editan y juntan a otros autores y demás, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Quiénes están ahí? Puro salinista. Tienes a un ex magistrado, a un ex ministro, perdón, de la Suprema Corte, que fue de los damnificados de Cedillo, que fue propuesto por Salinas, Diego Valadez. Diego Valadez es propuesto por Salinas de Cortari para ser ministro de la Suprema Corte. El gusto la duró poco porque llega Cedillo y le dice recorte. Y lo corren, los jubilan anticipadamente. Entonces tienes a Diego Valadez, que es uno de los que hace estos documentos, que lo firma y está enojadísimo con la reforma por el judicial, pero viene con un resentimiento incluso desde Cedillo. Tienes además a José de Jesús Orozco Hernández, otro investigador. Él fue magistrado durante el periodo de Salinas Cedillo. Fue magistrado en el Tribunal Electoral. Otro Salinas Cedillo. Tienes, por ejemplo, a Sergio López Ayón. Sergio López Ayón fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio con Salinas de Cortari. O sea, tienes a puro salinista, que te está firmando este desplegado. Tienes a Pedro Salazar, que intentó ser rector de la UNAM y que se ha mantenido como investigador y demás, pero que intentó ser rector de la UNAM en el 2019. O sea, tienes a este grupo de personas que vienen de la corriente de la élite dorada, llámese de la UNAM porque son investigadores, o llámese del salinismo, de lo que conocemos como la mafia del poder. Ahí están quejándose. Ellos mismos llamaron muchos a que se marcharan la marcha rosa. ¿Quiénes son? Insisto, ¿quiénes son los que se están quejando? ¿De quiénes estamos escuchando las quejas hacia la reforma perjudicial? No es de la ciudadanía, no es del pueblo, no es de las mayorías, es del grupo que se ha beneficiado de estas reformas y de las más bien, de la falta de reformas. Pero incluso dentro del propio poder judicial, los propios abogados coinciden que se necesita una reforma del poder judicial. ¿En qué coinciden? En dos puntos en particular. La manera en la que se eligen a los ministros no están de acuerdo con el voto popular, pero tampoco les encanta la idea de cómo se están proponiendo los ministros, que sean nominados por el presidente y votados por los senadores. Por ejemplo, ¿cómo se han quejado de Lenia Batres? No, o sea, pero pues es legal. O sea, eso, así como fue designada Lenia Batres, han sido designados todos. Sí. O sea, eso es legal. Entonces, tienes esa. ¿Y de qué otra cosa se quejan? De que el Consejo de la Judicatura Federal dependa de la Suprema Corte, que no estén separados, porque se vuelven juez y parte. Al menos estas dos cosas se han quejado abogados, investigadores, gente que estudia la carrera judicial, se han quejado. Y son dos puntos centrales que atacan la reforma al Poder Judicial. Porque ahí es, por eso hago todo este círculo, porque de ahí también nace esta voz de Claudia Sheinbaum, del propio presidente de abran la discusión. Porque todos estamos de acuerdo en que se necesita una reforma al Poder Judicial, solamente que hay un par de detallitos donde se puede robustecer o donde se puede llegar a un punto a medio donde todos estemos de acuerdo. Yo personalmente creo que la única manera en la que vas a hacer que los ministros de la Suprema Corte sean fieles a la ciudadanía es si la ciudadanía los elige. Para mí, y suena drástico, pero es la única manera en la que yo veo que realmente se apeguen a lo que es la Constitución. Porque mientras sigan avalados por los poderes políticos, llámese presidente o senadores o como le quieran llamar, van a seguir respondiéndole a ellos. Ellos incluso se han puesto por encima de la Constitución. Han literal revivificado leyes. Como no les gusta lo que hicieron en la Cámara de Diputados en el Senado, no les gustó esa ley y entonces ellos reviven una previa. Perdón, pero es que no es el poder el poder. Él es el Poder Judicial, no el Legislativo. Y se avientan esas atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo. Y dice, espérate, ¿por qué no les gustó el tema del Fast Track? El Fast Track es completamente legal en la Cámara de Diputados. Yo nunca vi que se opusieran al Fast Track en la Reforma Energética del 2013. Jamás la vi. Sí, pues es que son también los modos en que los aplican. Exacto. Y además en Día de la Virgencita de Valute. Exacto, en Día de la Virgencita fue todos vamos a descansar, todos... Legal, sí. Y ellos también estaban bien. Legal, no importa, ya nos vamos a ir de vacaciones en tres días. O sea, ese es el problema. Aquí no es un tema de, ay, es que pobrecitos, no, no, no. La gente, todos queremos una reforma del Poder Judicial. En donde no estaríamos de acuerdo algunos, de este lado yo estoy muy de acuerdo con esta elección, es en cómo elegir a los ministros, en si vamos a separar al Consejo de la Judicatura, cómo lo vamos a conformar. Pero eso es solamente la punta del iceberg. Porque estamos en un momento esencial donde se tienen los votos para hacer una reforma bien profunda al Poder Judicial. Que se toque en este término de hasta dónde va a llegar el Poder Judicial, cuál es el límite del Poder Judicial. Porque en este momento parece que es intocable, que es el Poder Supremo que está por encima del Poder Legislativo, que está por encima de la Constitución y que está por encima del Poder Ejecutivo cuando debería de funcionar como contrapeso al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Y deberían de funcionar los tres de manera ordenada, de manera armonizada para tener un verdadero Estado de Derecho. Mientras sigan funcionando solamente para proteger sus intereses y los de los empresarios que los buscan para ampararse, evidentemente la gente no va a estar de acuerdo con ese Poder Judicial y de ahí la esencia de modificarlo pero también de discutirlo. A la oposición le encanta decir que no hay autonomía en el Poder Judicial, que nunca se había visto lo que estamos ahorita viviendo en los poderes y que no había una relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que nadie recibía órdenes de nadie. Pero con todo esto que estamos discutiendo creo que queda muy evidenciado que siempre hubo una relación entre estos tres poderes y que esta relación es la que está doliendo tanto que se rompa y que se les rompan a ellos esta parte de poder designar a los magistrados, de poder elegir a un ministro, de poder decir yo pongo a esta persona en el poder. Ahora ese poder se le está dando la ciudadanía a Adri, que ellos sean los que puedan escoger para que si hay algo que se pueda explicar es si algo te está afectando el Poder Judicial es que no llega a la justicia porque se están resolviendo otros temas para ciertas personas y para ciertos grupos nada más. Que se abra esta discusión para la ciudadanía también para que entienda cómo le está permeando es buena para ti desde el punto de vista también que se informe de lo que va la iniciativa a la reforma al Poder Judicial porque si la escuchas obviamente como lo que reflejó la encuesta pues la gente no sabe no ha escuchado de qué va la iniciativa pero si le dices oye quieres tener un acceso a la justicia quizás desde ahí si partimos desde ese punto y cómo le estaría permeando a ellos pueda ser un buen acercamiento para la ciudadanía. Creo que tocas un punto bien importante porque evidentemente nos falta conocer más cómo funciona el funcionamiento del Poder Judicial hablando incluso de las propias fiscalías y cómo no formando parte estrictamente del Poder Judicial pues es parte fundamental de la impartición de justicia en nuestro país creo que ese conocimiento nos hace falta discutir a otros niveles de manera muy plural además yo no estoy muy segura que en el caso aunque se ha dicho mucho que la elección de jueces de magistrados de ministros es como el corazón de la reforma yo no estoy muy segura todavía respecto a que esa sería la solución para la impartición de justicia en nuestro país pero creo que si es importante el platicarlo el analizarlo el escuchar las voces especialistas yo veo aquí hay dos elementos uno como el presidente también ha utilizado digamos de manera política en sus conferencias mañaneras sus diferencias con el Poder Judicial y hablo particularmente de los momentos en los que el presidente ha tenido diferencias muy específicas con la ministra presidenta por ejemplo más allá de los señalamientos que ha hecho como dice la ONU pero no tanto siento que respecto a Norma Piña y sobre todo esta reunión con Alito porque eso lo sacó milenios sino como en la cotidianidad el presidente ha utilizado la mañanera para exhibir a jueces y magistrados que de acuerdo con su postura o con lo que considera su gobierno pues son jueces corruptos porque liberaron aparentemente a presuntos delincuentes con el pretexto dice el presidente del debido proceso y creo que ahí es un tema delicado porque cómo se va a determinar si hubo realmente una violación al debido proceso que después y es parte fundamental de un sistema de impartición de justicia y creo que ahí se está politizando un poco y creo que viene un poco ahí el tema de la preocupación de organismos internacionales pero no así en el caso de estas evidencias de corrupción que me parecen sumamente preocupantes y que fue para mí uno de los impulsores de este voto masivo en el 2 de junio de esta exhibición de esta reunión que fue sumamente escandalosa y que coincido que tendría que haber una postura sino una renuncia o sea una postura clara de la ministra Norma Piña de qué fue lo que sucedió ahí creo que además eso como una especie de referencia icónica evidentemente molesta a la sociedad que permanezca además esa persona en la titularidad en la presidencia pues no solamente de la Suprema Corte sino también del Consejo de la Judicatura que tenga ese poder creo que hay una enorme molestia y eso diferencialo un poco también respecto a lo que ha pasado con el presidente y con estos momentos en los que ha mencionado algunos de los intereses que han sido tocados en este sexenio como parte de los mismos poderes fácticos de los poderes económicos y yo retomaría aquí algo que pasó el fin de semana con este personaje Claudio Quis González que me parece muy revelador porque en un evento en el Estado de México de esta Sociedad Civil México o estas organizaciones de la Sociedad Civil y que es interesante cómo genuinamente se sienten no partidistas viendo que cómo manejó esta alianza pues fue más allá de los partidos es decir ni siquiera la Sociedad Civil está mucho más arriba justamente como líder de estos poderes fácticos y Claudio Quis González dijo este fin de semana que por un lado veía muy complicado ganar la presidencia pero que consideraban que se iban a acercar suficiente para que eso les dejara una serie de contrapesos en el Congreso y en los Estados dijo no fue el caso confiesa además también que él construyó la coalición solo que lo dice nosotros los ciudadanos pero ya viniendo de la propia boca de Claudio Quis González creo que tiene una importancia mucho mayor también se asume abiertamente como el autor intelectual del freno a las reformas del presidente López Obrado que también lo sabíamos pero sigue siendo aún más relevante escucharlo del propio Claudio Quis González dice también la mayoría simple no hubieran tenido la capacidad de mangonear el presupuesto federal es decir les preocupa ahora cómo se va a determinar el presupuesto con base en esta en esta elección aquí lo que dice es que lo intentaron que la idea era correcta y que les permitió evitar las reformas que querían hacer durante tres años esa confesión me parece que es sumamente relevante porque Claudio Quis González se asume ya parte de estos poderes fácticos que han estado buscando mermar la democracia ¿por qué? porque la sociedad votó mayoritariamente a López Obrador en 2018 este personaje convertido en uno de los líderes de los poderes fácticos asume ya que pues gracias a él asume esta autoridad intelectual pues no se pudieron votar las reformas que el presidente consideraba entonces también claro que esto es sumamente importante porque además están buscando esta alianza o esta no esta alianza esta sociedad civil o estos personajes que arropan también a Claudio Quis González conformar ¿no? o seguir avanzando en una marea rosa o en una especie de pues pues sí de organización pero pues con vías justamente a obstaculizar el siguiente sexenio que tenemos que tener mucho cuidado justamente con lo que vayan a seguir desempeñando estos personajes pero la confesión de esta autoridad intelectual me parece por un lado sumamente escandalosa ya de parte escucharlo directamente este personaje por más que lo hayamos sabido siempre porque también lo que estamos viendo hay que considerarlo un poco como parte de una revancha política también por parte del presidente me parece sobre todo cuando en esta reforma hay muchos huecos que creo que hay que analizar sobre todo hablando de lo que comentábamos porque el tema de las fiscalías es fundamental hay especialistas y no hablando de estos personajes salinistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pero investigaciones digamos no anti López Obradoristas pero con realmente una genuina preocupación de lo que está pasando y del reconocimiento y al diagnóstico de la corrupción en el Poder Judicial que alertan que pues no sería digamos la reforma tal cual la manda el presidente la solución por ejemplo al combate a la corrupción que sería pues uno de los temas fundamentales entonces creo que a partir de 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 esto que ya se puso en la mesa y que creo que es una buena señal de Claudia Sheinbaum el hecho de que haya buscado hacer estos foros incluso el tema de la encuesta también como una mera información una hay mucha gente que no conoce el tema hay que buscar que se conozca más también me parece un acierto el hecho de que haya tomado ciertas previsiones sobre todo con el tema de los mercados porque si es esto que decía Lina estamos metidos en un mundo neoliberal no hay manera tampoco de sacarlo excluirlo como con un plumazo y hay muchos no nada más es el tema cambiario con el tema por ejemplo del aeropuerto algo que analiza Gerardo Esquivel es que el impacto no tuvo que ver solamente en el tema cambiario y que eso se ajustó pues un poco tiempo después sino también todo lo que tiene que ver con riesgo país y un montón de indicadores que creo que son también a un mediano y largo plazo y ahí la regada por ejemplo de Nacho Mier me parece que sí tuvo consecuencias que quizá no se van a resolver en el corto plazo sobre todo porque en el estos esta reacción de los mercados tuvo que ver particularmente con la mayoría en el Congreso no con que hubiera ganado Claudia Sheinbaum entonces el tener ya la mayoría calificada tanto en el Senado como bueno en el Senado por verse pero en el Senado y en la Cámara de Diputados es lo que de pronto le bresta a los mercados sí también lo veo como una manera de extorsión porque pues principalmente las inversiones tienen que ver pues con mucho tipo de pues sí de empresas o de fondos que pues están relacionados incluso con temas pues de los abusos que hay en nuestro país no empresas o incluso extractivistas este muchos o los llamados fondos buitre en fin pero bueno creo que hay buenas señales por lo pronto de que esto puede irse analizando con calma y de que podamos ir discutiendo pues cada uno de los de los elementos que se plantean y que tendrá yo creo que sí su sello este la reforma finalmente creo que no se va tal cual la está mandando el presidente y creo que el presidente también por fin está un poco soltando digamos esa pues sí esa reforma para que la vayan construyendo en este diálogo pues tanto la doctora Sheinbaum como pues ya de la mano también de de activistas bueno de académicos de especialistas incluso de los propios trabajadores del poder judicial ya estamos casi en la recta final de este versus nos va a faltar mucho tiempo para seguir analizando de una vez nos seguimos pero Alina algo también que impulsa esta reforma es la mayoría que hay ahora en el congreso y que puede dar una salida fácil hacia lo que se está pidiendo en los cambios de este poder judicial ¿a qué se enfrenta ahora Morena y sus aliados? ¿hay una oposición? ¿no la hay? ¿qué es lo que van a encontrar también en el congreso? Bueno yo lo que decía incluso el programa pasado era algo así como que una vez que se le pide al pueblo votar por absolutamente todo y el mismo partido y el movimiento se enfrenta a la sorpresa de que si lo logró ¿no? si se conquistó mayoritariamente ese plan C pues ahora creeríamos que no hay esos obstáculos para que se apruebe no solo la reforma al poder judicial sino las 20 y las que y las que vengan sin embargo no es tan fácil habrá que primero seguir apoyando en caso de que haya sido tu legislador lo que sea seguir apoyando ¿no? y creyendo que lo va a votar sin embargo las reticencias van a venir ¿no? no es tan fácil confrontarse a un poder judicial y creer que no van a poner reticencia alguna en contra de la aprobación seguramente vendrán amenazas presiones chantajes de corte económico financiero presiones en lo personal sabemos como están acostumbrados a aprobar tenemos los videos de Canallín y de un montón de esa gente ¿no? como es que a bolsa de maletazos de dinero pues aprobaron las reformas llamadas estructurales que era sino el despojo legalizado de nuestros recursos entonces a todo eso ese tipo de maquinarias nos vamos a enfrentar pues ya tenemos el ejemplo de Lili Tellez ¿no? de que las tradiciones también existen entonces no solamente habrá que apoyar sino habrá que presionar a las y los legisladores para que aprueben las reformas que se prometieron como pisa mínimo y que incluso fueron factor fundamental para que mucha gente votara por su congresista ¿no? porque a lo mejor no era su congresista favorito pero dijo hay un bien supremo que son 20 reformas que bien valen votar ¿no? entonces bajo esa idea se conquistó y yo creo que no es menor y ahí sí yo diría que habría que tener también bien claro porque este descontento de la población yo no creo que sea un revanchismo del presidente ¿no? yo creo que también es conquistar lo que históricamente se ha despojado al pueblo que es la capacidad de tener justicia y que no vamos a volver a justicia por su propia mano pero sí decir necesitamos un poquito de justicia en este país después de verse cada 15 días el presidente hace una presentación en la mañanera en donde era un quién es quién en el poder judicial y veíamos casos atroces ¿no? o sea digamos algunos más contundentes por las implicaciones históricas que tiene para este país como el caso Ayotzinapa y cómo es que mucha de esa gente pues terminó quedando liberada y la lógica es el presidente no ha logrado pues dar justicia y no ha logrado pero en realidad decenas de personas fueron liberadas por ese poder judicial a la par que bueno hay infinidad de casos ¿no? que podemos poner sobre la mesa que son realmente digno para el pueblo mexicano que tienen que ver desde cómo se archivó que Salinas Pliego no pagara impuestos cómo es que jueces menores de menor o mayor grado aún habiendo detenido a delincuentes ¿no? o sea con aeronaves llenas de droga pidieron que los liberaran que se los regresaran las aeronaves cómo es que o sea en un montón de casos ¿no? llegó a ocurrir y por eso es que se está llegando a este punto en donde se tiene que actuar de manera contundente yo por adelantado sí lo creo yo no creo que sea pregunta si va a ser o no suficiente la reforma al poder judicial yo creo que no como no fue suficiente votar por Andrés Manuel no fue suficiente poner a debate la reforma al poder judicial no fue suficiente tener un montón de legisladores y legisladoras de Morena no fue suficiente las administraciones que hemos tenido al frente de esta ciudad no es suficiente porque las democracias realmente constituidas o que cada vez se hacen más democracias pues en realidad lo que tienen es una participación activa y protagónica de los pueblos y eso es algo que hoy se está construyendo yo no lo llamaría una democracia inmadura como estos tipos vienen a decir así como ay esto es tan chavo es una democracia joven es una democracia joven no o sea yo no creo que seamos jóvenes o maduros o lo que sea es que más bien se han impedido que existan mecanismos directos de representación y participación popular y protagónica en la cual justamente conduzcamos el camino que queremos a ver yo no creo que todavía incluso que los programas sociales tienen que ser efectivamente una ruta hacia acabar con esa brecha de desigualdad pero al final el objetivo es la consolidación de un estado de bienestar en donde tú tengas derecho y acceso a todo con o sin programa social pero es que no tenemos constituido un sistema educativo un sistema de salud un sistema los programas de salud son una forma de agrandar un colchón para disminuir la desigualdad pero el objetivo es otro el objetivo no es perpetuar programas sociales así el tema de la justicia la justicia no es per se y el objetivo final es la elección de un juez o un magistrado la justicia es como el pueblo tiene las herramientas suficientes para que si le roban el celular pueda tener justicia expedita pero también si hay un acto de agravio en contra de cualquiera de sus derechos políticos económicos jurídicos lo que sea o sea que se entienda la justicia en una dimensión no solo de lo que dicen o no los magistrados sino de justicia social y plena entonces el sistema judicial no ha caminado de la mano con la impartición de justicia social impartición de justicia económica en este país incluso justicia feminista que es también seguir abonando en una expedición de justicia desde una perspectiva feminista de igualdad de disminución de la brecha de desigualdad en función de género etcétera etcétera entonces pues no no va a ser suficiente una reforma al poder judicial pero si creo que es un piso mínimo para empezar a debatir mucho más a mediano y largo plazo sobre los horizontes que queremos construir lo que vamos a entender como justicia pero es parte todavía del cambio es parte de la continuidad que se prometió Dani por último entonces si al diálogo si a mí ya me respondía Lina porque es importante el diálogo por dos o sea de que yo venía con la duda aquí anotada de será suficiente pero pues sí coincido coincido plenamente contigo de que no o sea si lo que sería suficiente sería casi casi darle borrón y cuenta nueva al poder judicial no o sea eso sí sería suficiente entonces ahí sí ya duda despejada ya despejada muchas gracias pero este misalina sí misalina no o sea también coincido en la parte en la que era muy necesario que el presidente también tomara parte en este juego y pues sí creo que es muy evidente que era un asunto político y hacerle un asunto político porque qué otra cosa sería no o sea el hecho por ejemplo hubo casos que se exhibieron en la mañanera donde se liberaron a pederastas donde se liberaron a delincuentes porque en la carpeta de investigación decía que se les había capturado en el 18B pero fue en el 18C o sea cosas así de lotes que también me lleva a lo que tú comentabas Adri de que o sea si también hay un asunto de justicia y que vale hablar de las fiscalías ese sería el otro gran pendiente que no quiero pensar que está borrado ni que se les está olvidando sino que sería el paso siguiente al menos con el objetivo ya de lo que ha dicho Claudia de sentar diario al fiscal general en las mesas de seguridad que ya sería un avance porque ahorita tenemos un fiscal fantasma de vacaciones eternas entonces lo cual sería un avance y pero sí espero que esa reforma a las fiscalías tanto a la general sobre todo como las sobre todo a las estatales que son las que más injusticias registran sea o sea venga pronto porque si van de la mano pero de vacaciones solamente para o sea es nacional pero porque reaparece para sus casos y para algunas fotos importantes de alguna manera pero este sí creo que hay un asunto urgente que atender que si necesita un cambio radical ¿no? que nos lleva a irnos lento quizás sí pero la gente no va no va a aceptar menos y ahí está parte del reto de morena porque no va a ser solamente para el tema del poder judicial sino para todo lo que se venga en adelante la gente ya está subiendo sus parámetros de exigencia y eso me parece bueno entonces ahora toca también que todos empecemos a aprender juntos de cómo es que se construyen esos cambios qué son qué es lo que tenemos que aceptar cuáles son los procesos que tenemos que aguantar pues si hay veces nos gustaría lo que decía hace rato darle borrón y cuenta nuevo al poder judicial a todo pero no no es posible y hay que hay que hacerlo de manera distinta entonces creo que se está en un muy buen momento pero se tiene que actuar de manera inteligente y como lo dije hace rato para todos y todo lo que dijo Alina por dos por tres pues ya me toca cerrar porque por tres le tocará ver al presidente López Obrador esta reforma en tu periodo que le queda pues le tocará ver la aprobación no la implementación porque también yo lo he dicho muchas veces vamos con carma es una reforma que se tiene que aprobar que tiene que pasar por su legislativo que se tiene que implementar tenemos que ver las mejoras o no es como que nada más ya se aprobó y ya el siguiente el siguiente día se escoge yo estoy pensando en ciertas resistencias del propio poder judicial recordemos que por eso desde la propia Cámara de Diputados se impulsaron esta ley antiamparo como para evitar que si eres juez y parte te ampares para evitar que se hagan modificaciones que es algo que la Suprema Corte ha hecho mucho desde la propia reforma la ley de austeridad yo solamente rescataría dos casos en particular de jueces que fueron exhibidos en la mañanera porque de no haberse ido en el tema en la mañanera creo que no estaríamos hablando del poder judicial o sea la importancia de que el presidente mencionara al poder judicial en la mañanera que se hiciera este quien es quien que se exhibieran estos jueces aunque no les gustó y me queda claro por qué no les gustó es que hoy estamos discutiendo la reforma que hoy la gente se está informando y falta que se informen el caso por ejemplo del juez Aarón Hernández Chin ahorita hablabas de un juez que liberaba pederastas este juez Aarón Hernández Chin lo exhibieron en la mañanera es un juez de Zacatlán que fue uno de los que liberó a un sacerdote pederasta que había abusado de 10 menores solamente una mamá lo denuncia lo denuncia presentan todas las pruebas presentan la evidencia y cuando el presidente habla del tema cuando sale el tema en la mañanera el juez está obligado a reactivar la audiencia porque dejó en libertad a alguien que ya había confesado ser culpable o sea le quita las medidas cautelares no le pone nada y lo deja en libertad o sea no en libertad como tal pero no estaba preso pese a que él ya se había confesado culpable entonces estábamos en el riesgo de saber si lo iban a volver a encarcelar si no si se había afogado o no porque aparte lo estaba protegiendo la arquidiócesis de Tulancino entonces tenía cuatro abogados cuatro abogados pagados por la arquidiócesis de Tulancino no sabíamos estalla el tema en la mañanera y inmediatamente después de que estalla el tema en la mañanera el juez se ve obligado a reactivar las audiencias reactiva las audiencias y lo primero que hace es reclamarle a la mamá lo primero que hace es reclamarle a la mamá que está exigiendo justicia para su hijo que por su culpa por andar haciendo desmadres él tenía que estar otra vez ahí eso no paró ahí que pese a que el tema eventualmente escala cambian de juez y ya sentenciaron al sacerdote pederasta pese a todo este escándalo el gobernador de Puebla lo nomina para ser magistrado de no haber sido por ese antecedente que fue público gracias a la mañanera que denunciamos en los medios y en las redes sociales jamás lo hubieran bajado porque él dijo que rechazaba la invitación que era Barbosa todavía no, no, no ya era Sergio Salomón el que lo nomina para ser magistrado me acabó perfecto haber hablado con Esperanza y ella estaba desesperada la mamá del niño dice es que ¿cómo es posible que después de todo este escándalo lo nominaran para ser magistrado? porque este juez iba buscando la magistratura por eso no le gustó que lo exhibieran en la mañanera pasa volvemos a hacer el escándalo casi llega la mañana no lo presentamos casi llega y el juez dice no sabes que siempre no eventualmente sabemos que no fue un siempre no sino que fue la presión que fue encima del gobernador que fue encima de todo esto que dijeron a ver espérate ¿qué está pasando? y que lo desinvitaron eso jamás habría ocurrido ese escenario jamás habría ocurrido si la ciudadanía hubiera estado involucrada desde el principio ese es para mí uno de los ejemplos más claros de cómo sí funciona y creo que la otra cosa que falta se llama voluntad quiero recordar el caso del juez del caso Porquis este caso ocurre en el 2017 2016-2017 estamos hablando de el juez Anuar González Gemadi que cuando está Saldivan en el Consejo de la Judicatura en la Suprema Corte lo inicia su proceso de destitución lo destituye este juez va y se ampara recurre hasta las máximas autoridades y apenas en abril de este año confirman su destitución es un caso que ocurre antes de esta administración llega Saldívar lo destituye por presuntos actos de corrupción por no haber juzgado con perspectiva de género y haber dejado en libertad a uno de los involucrados en el caso de los Porquis y pasan años hasta que el Consejo de la Judicatura confirma la destitución de este juez estamos hablando de voluntades también eso no es algo que se resuelva únicamente con una reforma necesitas que las personas que lleguen sean personas que lleguen a la Suprema o que lleguen al Consejo de la Judicatura Federal sean personas que están realmente comprometidas con la justicia y que sepan que existe corrupción y que estén dispuestas a combatirla más allá de sus intereses más allá de sus privilegios más allá de todo esto ellos también son servidores públicos y por supuesto que no les gustó ser exhibidos porque estando en este poder tan grande tan poderoso lo mejor que podía pasarles era estar en el anonimato cuando los sacan del anonimato cuando hablamos de ellos cuando empezamos a retomar el tema entonces por supuesto que todos tiemblan no digo que todos los jueces sean corruptos no digo que todos están en esta situación pero lamentablemente es un silencio del que incluso muchos de ellos han sido cómplices porque quizás no son ellos pero no han alzado la voz para que otros que sí lo son no estén en ese poder y eso es lo que también estamos combatiendo hace falta mucho claro que hace falta mucho pero por algo hay que empezar hay que empezar por algún lado y también creo que desde los medios desde la ciudadanía hablando del tema haciendo eco sacándolos a la luz aunque sea arrastrándolos al foco va a ser la única manera en la que todos estemos en este entendido de que hay que hacer un cambio y que no sea nada más este rumor o esta leyenda urbana o este rumor de pasillo de es que hay corrupción o no claro que hay corrupción en el poder judicial no son todos no lo son pero hay que erradicarla para que el poder judicial funcione y vamos por las fiscalías y vamos por todas las ramas del poder porque es lo que hay que hacer no podemos cambiar más de 40 años o más de corrupción en 6 años o en 12 pero hay que empezar y eso es lo que ni en 3 meses no va a pasar pero eso es lo que hay que empezar a hacer y todos tenemos que estar con esta conciencia de hay que debatirlo hay que discutirlo hay que socializar la información porque todos tenemos que enterarnos de lo que está pasando creo que hace 6 años nadie se imaginaba que estuviéramos hablando sobre una reforma al poder judicial que hubiera una mesa incluso de análisis de mujeres en donde se estuviera debatiendo estas ideas entonces ahí está un gran avance claro que siempre se puede hacer más pero pues eso también es gracias a todos ustedes que nos piden que hablemos de varios temas que nos piden que sigamos en estas transmisiones que tenemos aquí en Estudio B sin embargo al aire es un primer acercamiento a lo que va a suceder durante los siguientes meses con esta reforma al poder judicial como ya se dieron cuenta son muchos muchos temas que se van a seguir tocando a lo largo de esta transición y también cuando ya esté en una discusión esta reforma así que quédense en cada uno de los espacios sigan a cada una de las periodistas que estamos aquí en cada una de sus redes sociales muchas gracias Cri muchas gracias a ustedes nos vemos el próximo martes aquí en Versus déjenos sus comentarios saludos a todos los que están ya dejando su like bye suscríbase chanel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.